Muy buenas majetes, ¿cómo estáis? Soy Mian en un nuevo vídeo de Dead by Daylight Y hoy es un día especial porque es mi cumpleaños así que espero que eso nos traiga suerte O a lo mejor no Y voy a intentar que estemos pues un poquito de todo, ¿vale? Que esté como asesino y como superviviente a ver qué puedo hacer, a ver qué sale de todo esto Y espero que os molen las partiditas Bueno chicos, estoy con Grave, el espectro, en el taller ruinoso del desguace Autohaven Vamos a darle caña A ver qué tal sale la partida Espero que mínimo, a mí me gusta siempre subir partidas en las que al menos pille a tres Considero que esas ya, pues oye, están bastante guay, ¿no? Y si han sido entretenidas Mira, ya las tengo por ahí ¡Hola! ¿Dónde ibas? En toda mi cara, macho ¿Me vas a hacer el lío todo el rato, en serio? ¿En serio? Míralo, si te acabo de ver Bueno, bueno, bueno Al rápido lo llamaban Que te ibas al armario, ibas, ¿no? Que vas a estar mucho más seguro en el armario, seguramente Vaya tela el tío O sea, ha venido a por mí, tal cual, ¿eh? Qué campeón Eres un grande Crack Crack Vale No me gusta hacerme invisible cuando cuelgo a la gente Porque hay mucho vivo por aquí que está al acecho esperando Y en cuanto te haces invisible vienen y lo salvan Así que no me hago nunca invisible aquí Vale, acaban de reparar el primero, ¿eh? O sea que... Bueno, no está mal De hecho, solamente me hago invisible cuando estoy por ahí cazando gente O bueno, cazando no Buscando Vale, vamos a quedarnos Por aquí No hay ninguna prisa Eh, he visto a alguien por ahí Creo que sí Eh, qué susto, tío Digo, me lo liberan, ¿eh? Me he acojonado, macho Es que necesito ver Este ángulo Si no veo este ángulo No veo si me viene alguien, ¿eh? De momento siguen cuatro No escucho que fallen Así que no sé si están reparando ¿O no? No veo a nadie asomarse Muérete ya, pesado Eres muy pesado Te hagas ferras demasiado a la vida Vale Pues ya os digo Este tío muere Muerto, venga No sé si había alguien por aquí, ¿eh? Sinceramente Me han reparado el segundo Ahora sí que sí Ahora sí ¿Dónde estáis? A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, aquí tengo un baúl Voy a ir simplemente Pasándome por los Vale Por los generadores Que vaya viendo Y vamos A ver si pillo Alguien, tío ¿Este de aquí ¿La han tocado? No me he fijado, eh Si han entrado aquí Mira, aquí hay otro Tampoco han tocado este ¿Dónde narices Está la peña? Están todos los generadores de este lado sin tocar, ¿eh? Aquí está Y además le pillo ¿Hola? Hola Toma, una ya te la llevas De guays ¿Vale? Y lo he perdido Lo he perdido porque se ha ido justo por un lado, macho Y te habrás vuelto para adentro para adentro y todo, ¿no? Con un par No Vale, me estaban reparando por aquí Vamos a echar un vistazo ¡Hombre! ¿Pero qué haces ahí? Plantada Mira, y el otro está ahí también hecho polvo Míralo ¡Eh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, tío! Ahora sí Venga, hombre Si le había... Te había dado la primera ya No sé Te has salvado de milagro, chaval La primera te la habías comido Mira, es suerte que tenemos un gancho por aquí cerquita No te preocupes Ah, va, va No seas tonto Vale Segundo que pillamos Y la otra la tengo... Vamos La he dejado tiritando Me he pegado una hostia que no ha querido dos A ver Aquí me puedo mover un poco más Porque sé que la única entrada que hay es O esa o esta Porque por aquí no hay entrada, ¿no? Ah, sí, por aquí sí que hay entrada Vale, vale Pero no la veo, ¿eh? Por ahí Vale, este está a punto de pillar De hecho, ha pillado No ha hecho nada No sé Ni se ha resistido siquiera Y tenemos a otra que va herida Y a otro tío por ahí suelto Y aún quedan tres generadores Así que vamos muy bien Vamos a ponernos un poquito nerviosos Que es lo suyo, en verdad, ¿eh? Que bien me lo paso yo Poniéndome invisible Oh, me encanta el grid Mírala Hola ¿Qué tal, guapa? Estás muy maja, ¿eh? Toma Uh, me mola porque pega Como el último sprint Antes de golpearle Y puedes empezar a lanzar el golpe Un poquito antes ¿Sabéis? Lo que os digo Y aquí abajo hay ganchos Pues te voy a enganchar aquí Aquí estamos ¿Qué te parece, hermosa? ¿Te gusta el gancho de aquí? Lo tengo preparadito Justo para ti Vale, a esta chica La podemos dejar aquí El otro no tiene pinta De venir a salvar a nadie, macho Porque no ha ido a salvar A nadie en toda la maldita partida De hecho Tiene que estar por ahí escondido Como un campeón ¡Mírala! ¿Qué tal? Vale, una que te la vas llevando Vas a ir a salvar a la compañera ¿En serio vas a tener un par? ¡Mírala! Que sí, que sí, que sí Se ha ido para abajo, ¿eh? Venga ¿Y tú? ¡Para también! ¡Las dos! ¡Qué buenísima, tío! Las dos además Abajo Voy a enganchar a las dos abajo Mira Tú vuelves a tu sitio Yo sé que a ti te gustaba ese gancho ¿Y tú? ¿Aquí al lado? Y un pleno, chaval Los cuatro Mira qué bonita escena, tío Es que, es que me encanta a mí esta escena, ¿eh? Sálvate, sálvate si puedes Hermosa ¡Eh, que se ha salvado! ¿Dónde vas? ¿Que se va? Pero si le... Se ha soltado, ¿eh? Mira que es difícil que se suelten, ¿eh? Toma Mira que os digo Me mola un montón ese pequeño sprint que pega al final Es la maldita caña ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el gancho de abajo? ¿Por qué no, tío? Si en verdad mola mucho Mira, vamos otra vez al de abajo, ¿vale? Venga, va, no seas tonta Mira, además en el que estabas Para que veas que Ahí estamos ¡Qué buenísima esta partida! ¡Qué buenísima! Cuatro de cuatro Mira cómo se va su alma Al más allá ¡Victoria y despiadada! A ver cómo hemos tenido la puntuación Porque creo que ha estado muy bien, ¿eh? Pasamos Pasamos Pues mira Primero en puntos 12.700 puntos Que está estupendamente Así que nada Espero que os haya molado Y nos vamos a otra partidita Seguramente como superviviente Bueno, pues estamos con Claudette En el depósito de desguace Del desguazo to Haven Creo que nos ha tocado un asesino un poquito pro Bueno Hillbilly Sí, señor El señor Hillbilly Pues qué bien Vale, aquí tenemos Un generador Venga Voy a darle caña ya Que no venga, por favor Vale Le voy pidiendo el rollito, ¿eh? Poquito a poco Le voy cogiendo el rollito Y a A reparar Vale Buenísima Venga, es nuestro, ¿eh? Buenísima Al último momento Me había salido otra rueda, tío Le llego a cagar ahí Y me da algo, chaval Y nos viene Y nos viene el campeón ¿Por dónde viene? Vale No, tío, no No sé dónde está, ¿eh? Hostia Ahí está, chaval Me ha pillado de milagro, tío Pues ahí lo tengo, ¿eh? No sé si irá a salvarlo ¿Dónde está el asesino, tío? Es que me fastidia no ver al asesino Está campeando por ahí, tío Ni es que ni lo voy a moverse, ¿eh? Mira, lo está justo delante, macho Vámonos de aquí Porque ya ha muerto Acabo de pillar a otro Bueno, este tío va de estajo, ¿eh? Vamos a empezar a reparar, macho Porque como me quedo aquí bobeando No hacemos nada, ¿eh? Vale Vámonos Que está entretenido con el otro Vale, mi compañero está aquí reparando Genial, tío Venga, vamos a reparar Vale, ahí he enganchado al otro Vamos, compi, no la caguese, por favor Y yo tampoco, claro Buena Venga Solo nos quedan dos Solo nos quedan dos ¿Dónde tenemos otro generador? Vale, aquí tengo otro generador Voy a quedarme yo dándole caña a los generadores Y Voy a tener esperanza De que algún otro compañero Bueno, de que el otro compi Intente salvarle Creo que Vamos a ser más útiles Ufff Ufff Que justito me ha ido ese Buena Bua, tío Ha enganchado a otro Y al otro lo ha herido, ¿eh? Joder Ya os he dicho que este asesino Vale, buenísima esa Pintaba potente Venga Venga Vamos, por favor ¿Viene? Viene Está por aquí, ¿eh? Buah, tengo que reparar, tío Vamos Vamos, por favor Ahí está Lo tiene abajo, ¿eh? Venga Este reparado Y nos vamos a por el siguiente Pero ya Solo quedo yo, ¿eh? Fuf, 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 fuf Y a ver si consigo reparar Porque no sé que me va a salir más a cuenta, ¿eh? Vale, todo esto está reparado ya Necesito darle caña mientras pueda, ¿eh? Aquí tengo un general Míralo, macho Lo tengo aquí, me va a comer Además, creo que está tocado No Vale, pues nada Dios Ya saco Repara, pero ya, tío Me he quedado solo, ¿eh? Tendría que pillar trampilla Sí De hecho, creo que va a ser mejor que busca la trampilla ¿Dónde está? Míralo, míralo Vete, por favor Vale, se ha ido Vale, se ha ido Mi única salida ahora es Encontrar la trampilla, ¿vale? No quiero reparar Porque como os digo, si encuentro la trampilla Me piro Tal cual Pero si reparo Aún me queda abrir la puerta Y no me fío, ¿eh? Está por aquí ¿Veis la trampilla? Porque yo no Ni la escucho tampoco Joder, qué tensión Trampilla ¡Eh! La tengo por aquí, ¿eh? Tengo la trampilla aquí La he escuchado No me jodas, tío He escuchado la trampilla, ¿eh? Lo juro Yo diría que he escuchado El sonido de la trampilla O al igual no, ¿sabes? Por favor Por favor Uff Estoy un poco tenso, ¿vale? ¿Para qué voy a engañar? Y yo la trampilla Como que no la veo A ver si está cerca del autobús este La escucho La escucho ¡Mírala! ¡Sí, señor! ¡Hala! Nos piramos por la trampilla Bueno, ha estado muy tenso He reparado Creo que unos cuantos Generadores Pero no ha podido ser ¿Vale? El tío era bastante bueno El asesino Y se ha cargado a todo el mundo Pero Hemos subido por la trampilla ¡Uff! Dios, qué tensión Hasta el último momento Mira 12.000 y pico puntos Primero en puntuación En la partida Así que Estupendo ¿Y el asesino ¿Dónde está? Bueno Santuario monstruo Se llevaban encima Bueno Tampoco era gran cosa Bueno, chicos Espero que os hayan molado Las partidas de hoy Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto ¡Gracias!